¡Suscríbete al canal! 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 Ella quiere Todas las manitos vienen arriba, más arriba Rota pa, rota pa, rota pa, rota pa, rota pa Y el macho rota pa, rota pa, rota pa, rota pa, rota pa, rota pa Y paliza, y paliza, y paliza Y paliza, y paliza, y paliza Ahora señalame al chupa media del patrón y cantale Sos muulo, sos muulo, sos muulo, sos muulo Esta noche quiero de control, de control, de control Esta noche quiero de control, de control, de control Esta noche lo ponemos de la rica, 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 el que nos levanta la mano es un mucho Esto es pa' que suene bien duro en el boliche ¡Vamos arriba! 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 A ver, jodan a solos, píndanse, ponen a pañal Dame, dame bellaqueo, bellaqueo Dame bellaqueo, bellaqueo Dame bellaqueo, bellaqueo Dame bellaqueo Sartu, desartu, desartu de tal cosa Sartu, desartu de tal cosa Dame bellaqueo, dame bellaqueo Fua Todo con las manos para arriba Todo con las manos para arriba Todo con las manos para arriba Ahora te enseño como es Fua DJ Liendo Jue DJ Fua Mueva, 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 mueva Que jita Aguanta 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 Por el camino del indio y la animada de una alta Mira, eigu suelo, ya mostrando Vio pasar el amitarla El aire está del cerro Hay las flores del ballena Se leen dar nene el alma Yeah, don Na Yeah, don Na Yeah, don Na Vamos pa' lo oscuro Pa' que lo sienta bien Buro, 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 mami, buro Si se calla el cantor Buro, 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 buro Abajo, abajo, abajo Bu achabeni, guachabeni ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!